bueno están buscando una partida de todos contra todos esto es un poco mal ahora en estos días he querido subir mi valoración pero espero en este vídeo mostrarles cómo es la razón por la cual he bajado tanto aparte de qué no he jugado bien empecemos no es tanto el tiempo que lleva la partida empezada pero o de dónde salió y qué pasó miren ya ven eso en donde se encuentra si ven lo más raro qué raro está no sé qué pasa vamos a ver si lo vemos y ya me desconecto qué cosas con esto bueno ven por qué he bajado tanto miren mi valoración ya bajó en 1830 es algo raro bueno voy a ver otro vídeo para ver cuáles son las otras consecuencias qué